Y tal cual lo decían, ¿no? La industria sin chimenea necesita fuego. Pero el turismo, o la crisis del turismo local, es nuestra. Porque se ha venido impulsando tanto del primer gobierno de Capitanich, como el segundo, como el tercero de Pepo. Se habló mucho sobre el turismo receptivo, es decir, el turismo o los servicios que se ofrecen aquí. Y hay muchos que han invertido en esto, muchas empresas, muchas agencias. ¿Invertir qué significa? Apostar dinero, apostar recursos a futuro. Claro, nadie se imaginaba esta pandemia. Por eso es importante entender la urgencia de la ley de emergencia. Porque la industria sin chimenea necesita salir adelante, y por todo lo que pusieron cada una de las agencias, de las empresas de turismo de nuestra querida provincia del Chaco. En algún momento se dijo, hacer turismo en el Chaco es una aventura. O el turismo, aventura, es posible en el Chaco. Bueno, habría que dejar de hablar tanto de esos castillos en el aire, de pensar de que pueden venir a Buenos Aires y hacer 400 kilómetros de tierra para ir a ver el impenetrable. O pensar de que habrá gente que venga de Estados Unidos y que se va a instalar en un hotel y que va a venir a un helipuerto. Está muy bien lo que dice Capitanich o lo que proyecta. De acá a 30 o 40 años. Pero hay una crisis del sector que necesita soluciones urgentes ya. Y no alcanza con el tema impositivo. No alcanza con el tema tributario. Necesitan ley de emergencia ya y necesitan créditos a tasa cero o a tasa baja. Esto se impulsa con dinero. Esto se impulsa o se reacciona o se reactiva con recursos económicos. Como se hace en cualquier parte del mundo. Resulta ser de que desde que la subsecretaría o secretaría de turismo, en ese instituto de turismo, viajamos por todo el mundo o viajamos por América. Pero es necesario entender que quienes tienen que empezar a viajar y quienes tienen que hacer más capacitación turística son las agencias. Son los que están poniendo el cuero. Son los que están poniendo los recursos económicos. Por eso es importante entender que el turismo necesita reactivación. El gobernador de la provincia del Chaco dijo que va a apoyar la ley de emergencia. Y esto es muy bueno, esto hay que destacarlo. Sugerencia para el intendente de resistencia, para el gobernador de la provincia y para los intendentes del interior de la provincia. Sugerencia. Nosotros somos periodistas, somos especialistas en turismo. Ahora vemos la realidad. Y quizás sería importante promover en este plan de desescalada el turismo interno. Es decir, empezar a hacer turismo. Es decir, imagínese usted, señora, señor, que está en su casa y le dicen va a tener la posibilidad de hacer turismo interno. Creo que hay gente que quiere irse a paso de la patria. Bueno, eso tenemos que descartarlo ahora. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y quizás enero. Hablemos de la isla del Cerrito. Hablemos de las termas de Cespeña. Hablemos del turismo rural en Villa Ángela. Hablemos del turismo de identidad cultural e identidad nativa de Castelli. Tres Isletas, el Sausalito, Nueva Pompeya. Hagamos turismo interno. Con eso también vamos a ayudar a los recursos económicos. Quizás hay que pensar que ese plan de desescalada tiene que comenzar con eso. Con el turismo interno. Como lo hace Corrientes. Miremos a Corrientes. En muchas cosas Corrientes nos pasó parado. En muchas cosas Corrientes, no solo en el robot, que ya se lo habían ofrecido Capitanich la gente de la UNE. Nos pasó parado en lo que hace, no solo al manejo de la pandemia, sino también ahora al desarrollo del turismo interno. Aprendamos de los que saben. Tratemos de no seguir tocando de oído. Y hagamos menos castillos en el aire y más realidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!